Desde la pasada modificación a la ley de extranjería en España, que busca flexibilizar y mejorar el proceso de contratación a los extranjeros que se encuentran en España, se ha dado a conocer el nuevo cambio para este año. Esto se adecua con la inclusión social de personas que están empezando desde ceros en este país y necesitan, además de trabajo, solucionar su estatus migratorio para poder ejercer con normalidad cualquier ámbito laboral. Entre los oficios más demandados para personas extranjeras en España se encuentran electricistas, operadores de grúa, carpinteros metálicos y montadores e instaladores de carpintería metálica. También oficios tales como aquellos puestos de trabajo relacionados con el mar, por ejemplo, camareros de buque o de barco, de igual forma entrenadores deportivos y deportistas profesionales. Cabe recordar que a estas áreas laborales se puede aplicar desde origen, es decir, del país en el que tú vivas. ¿Qué se necesita para trabajar en España? Bueno, es importante conocer la reglamentación para que los extranjeros puedan trabajar en el país de manera legal. Para ello es necesario contar con una residencia por trabajo, la que puede obtenerse de dos maneras, por cuenta ajena o por cuenta propia. La diferencia entre estas dos es que la primera es cuando una empresa te contrata. Para ello es importante que te postules a una vacante laboral que se ajuste a tu perfil profesional en una empresa determinada. Esto lo puedes hacer desde tu país de origen o estando aquí directamente. La segunda se trata de sacar un permiso de trabajo en el cual tú tengas tu propio negocio, por ello llamado de cuenta ajena. En el primer caso es más sencillo que en el segundo, ya que sacar una residencia de trabajo por cuenta ajena requiere que justifiques que tienes tu propio emprendimiento y además la documentación necesaria para demostrarlo. Además de eso, que tienes los recursos económicos suficientes para mantenerte en España. En cuanto a la residencia de trabajo por cuenta ajena, la ley señala que puedes postularte a una convocatoria laboral en la cual la empresa señale que dicho cargo no ha podido ser ocupado por un ciudadano español y que, por lo tanto, tú estás sin capacidad de hacerlo. Si quieres obtener más información acerca del catálogo de difícil cobertura para España, puedes ingresar a la página del Instituto Nacional de Empleo. Situación actual de España en empleabilidad. Recuerda que España es un país en el cual hay fuga de talento, lo que significa que año tras año miles de jóvenes están saliendo hacia otras partes de Europa y América para ejercer sus profesiones, lo que deja un gran vacío en diferentes puestos de trabajo que requieren ser llenados. Muchos de esos pueblos son en sectores primarios tales como construcción, agricultura, transporte u hotelero. Pese a que muchas personas digan lo contrario, en España hay mucho trabajo, especialmente para extranjeros. Sin embargo, es importante consultar con las páginas oficiales del Estado español para verificar cuáles son esas vacantes laborales disponibles. ¿Cómo se solicita dicho permiso de trabajo? La persona o empresa española que quiera contratarte deberá hacer la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena ante la oficina de extranjeros o ante el área de trabajo de la delegación de gobierno o de la región en la cual se encuentra ubicado. ¿Cuáles son los convenios que tiene España con países de América Latina? Varios países de Latinoamérica tienen convenios bilaterales con España para solventar esta necesidad que tiene el país europeo por encontrar vacantes disponibles en su territorio. Dentro del país hay muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, que requieren de profesionales cualificados para cubrir cientos de puestos de trabajo. Como ya se ha mencionado anteriormente, es necesario que para que un extranjero trabaje en España, primero se debe acreditar que dicha vacante laboral no ha podido ser cubierta por personas resilientes en este país. En ese sentido, se podría hacer un convenio con países como Colombia, República Americana y Ecuador. Estos países tienen acuerdos firmados para facilitar el trámite de toda la documentación. Sin embargo, te recomendamos que antes de iniciar este proceso, primero te acerques a la embajada o consulado de tu país de origen para obtener más información sobre cómo realizar este tipo de trámites, ya que esto varía de un país a otro, ya que no en todos los países de América Latina se puede realizar esto. ¿Cómo trabajar en España siendo extranjero? Muchos extranjeros que ya se encuentran viviendo en España y quieren regularizar su situación, tanto laboral como migratoria, deben esperar, en algunos casos, tres años para poder realizar un arraigo laboral, de tal manera que puedan encontrar una empresa que les brinde un contrato de trabajo y de esa manera poder tramitar su residencia de trabajo. Estando como residente, se puede vivir de manera legal en el país y entrar y salir sin mayor inconveniente. También, luego de dos años de residencia en España, se puede optar por la ciudadanía española al cumplir con dicho tiempo. Recuerda que para obtener más información acerca de las vacantes de ejercicio y cobertura, puedes ingresar a la página web www.inem.es Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado, que les haya servido y que les haya sido de utilidad. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Dejen su like, su comentario y nos vemos en una próxima ocasión.